Seis integrantes de la banda delictiva Los Atauleros que delinquían en el oriente de Cali fueron sentenciados. Luego de un año de investigaciones, se estableció que la organización criminal estaría involucrada en la comisión de ocho homicidios ocurridos entre los años 2011 y 2015, así como en cuatro tentativas de homicidio, tres desplazamientos forzados y terrorismos ocurridos en la capital del Valle del Cauca. Según el juzgado cuarto penal del circuito especializado con funciones de conocimiento, esta organización, también conocida como los de Fercho, se dedicaba a perpetrar homicidios selectivos al microtráfico y al desplazamiento forzado en el oriente de la ciudad. Los móviles del accionar delictivo de los integrantes de la estructura, según las autoridades, obedecían al afán de ejercer el control territorial y el dominio del expendio de sustancias estupefacientes en varios sectores de Cali. Cabe recordar que los procedimientos de captura de estas personas se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en las comunas 13, 15 y 17, donde además fueron incautadas tres armas de fuego, municiones de diferente calibre, 1.700 gramos de marihuana y 13 dosis de clorhidrato de cocaína. Además, por los mismos hechos, hay otras 12 personas privadas de la libertad, de las cuales cuatro ya fueron acusadas formalmente y ocho están a la espera de que se les realice la audiencia de acusación, la cual fue programada para el 14 de octubre próximo.